Nos seguimos a la segunda pareja de la noche, Gisela. Estamos recordando y diciendo, tú tienes la foto, yo sí la tengo, de cuando lo presenté, por supuesto, en nuestro amado Alo Gisela. Te cuento, Tito, que la siguiente pareja está conformada por un gran futbolista peruano. Entró al programa hace cinco meses y él pensaba que iba a durar una o dos galas. Pasó a la gran final, que es esta, y ya lleva cerca de cinco meses entrenando diariamente. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para... Miguel, el Conejo Rebozco y la maravillosa Fabián Hayashida. ¿Qué es este escenario? El Conejo Rebozco y Fabián Hayashida. Denle, 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 denle. Opción número 13. 13. 13, tomen sus cinco segundos, muchachos. Opción 13. Si es el Conejo, la pareja y Fabián, la pareja que ustedes quieren que gane. Yo voy a dejarlo aquí a Tito Nieves, porque nos va a hacer disfrutar una canción espectacular, Fabricando Fantasías. Cuando ustedes digan, muchachos. Un éxito. Suerte, Conejo. Quisiera poder hablante, porque sienta cuando te amo, y abrazarte, como antes, quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre es tibia, cada día, quisiera verte despejar al lado mío, que Dios me escuche y para darme lo que pido. Y vengo mucho de mentiras, fabricando fantasías, para eso llorar, y morir por tu recuerdo, y lo vivos más cantadoras, no olvidando estarás sola, para ya no pensar, pero en tema que donde quieres nada presente, hay que poder superar. Tanta tristeza, que siempre deja, en el sabor amargo de conciencia, Vivir sin verte, cuánto me duele La vida va muy tarde y tú no vuelves ¡Bravísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Conejo está sentenciado, su opción en las número 13 Solo segundos, solo segundos para decir que este tema que tanto amamos y nos gusta como es Fabricando Fantasía Es un tema que sin duda lleva mucha fe Porque fue la fe la que levantó a nuestro gran Tito Nieves después de la pérdida de su hijo ¿No es así Tito? Tito, 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 Tito Estaba hablando que fue la fe lo que te levanta después de la pérdida de tu hijo y sales con Fabricando Fantasía Es una canción muy personal para mí, pero me encantó como la bailaron también Lo felicito, lo felicito, increíble Se vio el romance, se vio toda la caridad Te queremos, Tito, gracias Vamos a ver cuánto le puso el jurado de mesa 3, 2, 1, vamos El jurado vi ¿Qué opinas, Morena? Sigue tibio Sin dudas estuvo mejor, hubo sensualidad, hubo ritmo y hubo soltura Que es lo importante en la salsa 8, 8 La gente tiene que darse cuenta Fútbol y baile es completamente opuesto Pasconejo, me encantó lo que vi Fue hermoso, hermoso el baile 9 Qué bueno Yo estoy viendo algo Gisela en las dos parejas que creo que han ensayado con la cinta Y es distinto escuchar a la gran Tito Nieves cantando en vivo Y ustedes han podido adaptarse al ritmo distinto al de la cinta 8 Bien, Pachi Yo los he sentido cómodos, tranquilos, sin necesidad de ostentar Tú, Fabián, con la dulzura de siempre, pero sin exceso, muy natural 9 ¿Y cuánto puso el público? Se dice el respetable jefa, vamos a ver Lo tocan uno 9 9 Y no igual, por favor, a caberinos, mira qué bien me hicieron Tito